Seguimos contenteando, seguimos, seguimos Y yo le sé palma, el que no hace palma de su casa es porque triste Es un aburrido con el tucatucu, mira, mira Bajito, bajito quedan palmas, palma, 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 palma Fuerte, más fuerte, más fuerte, sí Me gustaría que estés a mi lado Para que veas lo mucho que te amo Daría todo lo que no tuviste Y que olvidaras de lo que sufriste Que compartieras conmigo tus sueños Y que me digas que yo soy tu dueño Mi amor Quiero que sepas que no hay nada en mi vida Solo con ustedes, sola compartiría No ves las ganas que tengo de besarte Me muero si me faltas un instante Y poder descubrir tus secretos Y estas ilusiones que llevas por dentro De tu corazón Y no sé si es locura de amor Pero es lo que siento por ti Y ven a mí, ven a mí, ven por mí Y dime qué tengo que hacer Para que tú te sientas bien Y sea yo el que elija tu corazón Y la palma, la palma, la palma, la palma Para Dios Los que me provocaron ¿A qué? Amarte sin querer Mírame, que soy de la agonía Saber que no eres mía Es tan fuerte este dolor ¿Y quién es ese enemigo? Que robó tu corazón Que me quitó tu vida Que me llevó tus días Con mentiras te compro Aunque no lo creas Sin ti no puedo vivir Aunque no lo creas Yo he cambiado para ti Y que la suerte me acompañe Volver de nuevo a enamorarme Aunque no lo creas Me siento un fantasma para ti Aunque no lo creas No me dejaré morir Te entregaré toda mi alma Y sentirás que te hago falta Mi amor Mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.